Estamos bajando intensamente, el 21 estamos largando con la fiesta, unos días antes seguramente vamos a poder inaugurar el museo de la fiesta nacional e internacional del Pocho, que está en el propio predio ferial y que lo estamos haciendo también con el financiamiento no solo de la provincia sino del CFI. En cuanto a la fiesta mayor, vamos a largar el día 21, durante los 10 días vamos a tener festival artístico, el festival artístico va a estar hecho bajo la forma de Patios Criollos, que es esta forma de trabajar desde la música, el canto y la danza que venimos teniendo ya hace tiempo en el ámbito de la Secretaría de Cultura. Estos Patios Criollos van a estar coordinados por el programa Recuperando la Memoria, que depende de la Universidad de Catamarca y de la Secretaría de Cultura. Y vamos a trabajar, aparte de los 11 artistas catamarqueños que van a estar en carteler en cada Patio Criollo, va a haber siempre, todos los días, un número nacional dentro de la grilla de los nacionales que se han venido a solidarizarse y a querer estar en el mismo nivel, te diría, a nivel de actuación de nuestros artistas catamarqueños. Porque en el Patio Criollo se logra esto, nuestra compraternidad a donde se acaba el individualismo de cada artista, de cada grupo que sube particularmente, sino que se hace todo un mix a donde están 12 personas en escena, degustando unas empanadas con divinos, productos catamarqueños, con cuentos, con música, con danza, bueno, una cosa que realmente sea firme nuestra propia identidad, cultura. ¿Cuándo vamos a poder conocer la cartelera? Antes del día viernes vamos a dar a conocer ya la cartelera. Lo único que tenemos por ahora es que nos falta la confirmación de algunos de los números nacionales, con los cuales ya habíamos hablado oportunamente en Buenos Aires cuando viajamos a verlos y a contarles cuál era la idea de Catamarca este año, que queremos marcar algo distinto, un festival que no sea igual a todos los festivales que se hacen en el país, sino que este tenga un sello claramente identificatorio de recuperación de la identidad cultural. Por eso es que queremos hacer estos Patios Criollo. Por otro lado, se va a hacer el Ponchito, como todos los años, solo que para no molestar a los niños, con estos que han perdido ya varios días de clase, lo vamos a hacer los fines de semana y el 25 de agosto, que es el día de la autonomía, que es feriado, en el mismo escenario donde se trabaja con los Patios Criollo, en el escenario mayor, en el mismo salón, y de 15 a 18 horas. Y por otra parte, tenemos desde el día 22 al 30 también el Salón de la Cultura, que se va a trabajar de 15 a 20 horas, con entrada totalmente libre y gratuita, y para trabajar con todos los grupos fundamentalmente que se quieran promocionar. Así que van a estar todas las opciones, en todo la entrada es absolutamente libre y gratuita, salvo en los Patios Criollo, que queremos instalar un bono de contribución de 5 pesos, que no es mucho, si ustedes se fijan en lo que cuesta por ahí un paquete de cigarrillo. Entonces, bueno, que de alguna manera se contribuye y se pague también para ver el espectáculo artístico, pero con una mínima contribución justamente para que las familias enteras puedan ir y compartir todos, todas las noches. Los Patios Criollo también es bueno decirlo, van a ser desde las 20 horas a las 24, todos los días. Después, bueno, el que pueda desvelarse y el que pueda quedarse hasta más tarde, lo hará compartiendo y dándole también vida y oportunidad al sector privado, que va a estar en todos los ganchos y en las otras confiterías. Me parece bien. ¿Algunos números nacionales? Todavía no tengo confirmación. Abel Pinto estará presente. De los números. Ojalá pudiera, pero estamos esperando con la nueva feira, uno de los nombres claves con los que estábamos trabajando antes de que se suspendiera de aquí hasta ahora con la nueva agenda. Habrá que ver si él puede. Estoy seguro que si puede, va a venir porque quiere mucho.